Hola, profe de idiomas, soy Óscar Ortega, cofundador de TheActas.com y te quiero hablar de RET, la comunidad para emprendeprofes en directas. ¿Qué es esta RET? En directas hemos creado desde nuestros inicios conferencias, vídeos, cursos, webinarios o talleres para profes que tienen o quieren tener su propio negocio de enseñanza online. Pues bien, RET es el siguiente nivel, es una comunidad de profes que quieren avanzar con su propio proyecto o que ya lo tienen pero sienten que necesitan rodearse de gente interesante. RET es también una comunidad de apoyo, de acompañamiento, de orientación que nos servirá para poder ir dando esos pasos que necesitamos para ganarnos la vida como profes por nuestra cuenta. Lo que queremos es que participando en esta RET consigas tus objetivos sin tener que sentirte a solas. Que cuando tengas un bloqueo mental o un desánimo y cada vez que necesites tomar una decisión o resolver una duda, hay alguien para darte eso que necesitas. Bien porque ya pasó por la misma situación que tú, bien porque tiene una opinión que darte con un punto de vista interesante. La RET se trata, por tanto, de un lugar de solidaridad entre Emprendeprofels. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Esta RET se basa sobre todo en dos cimientos. Por un lado tendremos el canal de Discord. Discord es una plataforma, una aplicación dirigida a la comunicación intergrupada. Que es maravillosa porque permite la división en canales, diferenciando por temas y donde se pueden generar conversaciones independientes de texto, audio o vídeo. Todo esto ayuda a que la comunicación sea más fluida, pero sobre todo más organizada que en cualquier otra plataforma. Y además es gratis, claro. El otro cimiento será el encuentro mensual vía Zoom, donde durante 60-90 minutos debatiremos opciones, resolveremos dudas si las hubiese o daremos diferentes consejos e ideas sobre temas que hayan podido surgir en las semanas anteriores. Este encuentro, por cierto, quedará grabado. Pero además, mientras formes parte de esta RET, tendrás acceso a todos los contenidos de Premium Day de Actas, incluyendo, por supuesto, aquellos relacionados con ser emprendedor propio. También podrás sugerir, ver y pedir, dentro de un orden, nuevos vídeos que puedan ir surgiendo a través de la interacción en la comunidad. ¿Y cuánto costará? Bueno, el precio de RET no va a ser un problema, porque lo único que debes hacer para inscribirte en la RET de EmprendeProfes Didactas es tener una cuenta Premium en Didactas. Mientras seas Premium, seguirás perteneciendo a la RET. Tan simple y económico como eso. Y te recuerdo que actualmente el valor del plan Premium es 9,97 dólares por mes, que más o menos son unos 9 euros. ¿Quién dirigirá esta comunidad? Yo. Oscar Ortega sería el encargado de organizar y guiar a la comunidad participando también, como una más, claro. Además de ser uno de los cofundadores de Didactas, soy profe desde 2009 y exclusivamente online desde 2012. Pero, sobre todo, llevo ayudando y asesorando a una gran cantidad de profes a poner su negocio de enseñanza en marcha. Más o menos desde 2015-2016. Por otro lado, además de coorganizar conferencias y eventos en Didactas, he participado en varios proyectos educativos y actualmente soy el creador de una revista para estudiantes de español. Así pues, te animo a que no dejes pasar esta oportunidad de formar parte de una comunidad solidaria donde cada persona aportará su experiencia y conocimientos para ayudar a otras a alcanzar sus metas al mismo tiempo que recibe lo mismo del resto de profes. Si quieres llevar tu proyecto de enseñanza al siguiente nivel, inscríbete hoy mismo en Red, la red de Emprendedeprofes Didactas. Espero verte muy pronto en nuestra comunidad.